...dino sea sancionada en diputados. Bueno, María Eugenia Vidal, muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Muy bienvenida. Bueno, nadie mejor que vos para responder sobre esto. ¿Se adelanta? ¿No se adelanta la votación? Y con eso el paro quedaría un poco raro, porque sería después de la votación. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, primero decir, esta es una ley muy grande, la ley Omnibus y el DNU, sumados, suman más de mil artículos. Y es un momento muy complejo de la Argentina, así que hay que ser muy serio. Hay sesión cuando hay dictamen, y hay dictamen cuando hay consenso. Es así, para un gobierno que tiene 38 diputados y tiene que construir una mayoría de 129 para tener sesión y para sancionar la ley, ese es el orden. Primero tiene que ir a un dictamen de mayoría, y para eso requiere consensuar con otros bloques, y cuando tiene el dictamen de mayoría puede ir a la sesión. ¿Cuáles son los tiempos de esto? Yo, desde el PRO, estamos para trabajar y hemos trabajado desde el primer día con los funcionarios que vinieron la semana pasada, escuchando a las organizaciones, en reuniones de bloques, con otros bloques que no son parte ni del oficialismo ni del kirchnerismo, entre nosotros, con el oficialismo. Nosotros somos materia dispuesta para darle al presidente las herramientas que necesita, pero también para marcar aquellas cosas que creemos que pueden ser mejores. La ley tiene cosas muy buenas desde mi punto de vista, como por ejemplo, todo el capítulo de salud mental, yo creo que es un avance. Hoy estuviste tuiteando sobre eso, ¿no? Sí, porque hace más de dos años que vengo trabajando en un proyecto de ley que atiende esta problemática, porque conozco a miles de madres y me reuní con madres de todo el país que quieren un cambio en la ley de salud mental para darle tratamiento a sus hijos que sufren adicciones y no encuentran respuesta con esta ley. Por ejemplo, eso es muy bueno y yo eso lo votaría mañana en sesión. ¿Querés escucharla a la mamá de Chano que habló en el Congreso? Estamos en contra de la ley, creemos que hay que actualizarla, creemos que hay que hablar de esto. Los pibes son el futuro y los pibes tienen depresión, los pibes se suicidan, los pibes se drogan, toman alcohol desde los 12 años, lo reconocen ellos. Entonces, por favor, señores legisladores, la ley está escrita desde un escritorio. Salgan a la calle, hablen con las madres, hablen con los mismos pibes. Los pibes necesitan ayuda, necesitamos que los colegios se ocupen de la educación en salud mental, los directores de colegio, hay que capacitar a los policías, a los enfermeros, a los agentes de salud, hay que capacitar a los directores de escuela, a las maestras, a los profesores de educación física, hay que crear clubes en donde podamos pasar un mensaje saludable, hay que hacer muchas cosas, porque entérense que los pibes hoy se drogan con drogas sintéticas, con fentanilo, con cocaína, con marihuana, y los padres naturalizan el consumo de marihuana, porque no hay información. Totalmente de acuerdo, no hay información y tampoco hay campaña sobre el tema de la medición. No hay información, no hay prevención y no hay tratamiento con esta ley. Y cualquiera que va al territorio, como dice Marina, y escucha a las madres, lo sabe. Y esto pasa en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, pero aún peor, en muchas provincias del interior del país, donde no hay ni siquiera turno con un psicólogo para un chico que está cursando una depresión y puede terminar en suicidio, y que no está adecuadamente medicado. Como dijo la mamá de un chico adicto hoy, yo podría tener a mi hijo hoy si ustedes hubieran cambiado la ley de salud mental. No puede seguir esperando. Y por otro lado, también hay cosas que queremos ayudar a mejorar. Y un capítulo central para nosotros es jubilados. El gobierno está proponiendo la eliminación de la fórmula previsional, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, porque el ajuste sobre los jubilados, y cada uno de los jubilados que nos están mirando lo sabe, lo hicieron Massa, Alberto y Cristina, porque perdieron 35% de la capacidad de compra en una jubilación promedio y porque hoy la mínima está en 100 dólares. El ajuste lo hizo el gobierno anterior. Lo que no podemos permitir es que sigan perdiendo contra la inflación. Entonces, estamos de acuerdo con derogar la fórmula, pero queremos proteger a los jubilados de la inflación que vienen sufriendo desde diciembre para acá. Y eso es posible cumpliendo las metas fiscales y defendiéndolos en la ley. María Eugenia... Perdón, ¿y cómo sería? ¿Cuál es la propuesta alternativa que le envían ustedes a mi ley en ese punto? Porque mi ley dice, yo lo voy a hacer por decreto. Ustedes lo que no quieren es que sea por decreto los aumentos. ¿Cuál es la fórmula, cuál es la propuesta que le están tratando de acercar los aliados como para llegar a un acuerdo y no terminar votando en contra? Nosotros creemos que la mejor manera... Primero, creemos que la manera o la periodicidad y el criterio de aumento tiene que ser definido por el Congreso, que no se puede delegar por decreto. Pero más allá de las formas, en el fondo, lo que creemos es que la jubilación se tiene que adecuar mes a mes de manera como uno opera una cláusula gatillo en función de la inflación que mide el índice de precios de consumidor del INDEC. Entonces, si la inflación fue en el mes de diciembre de 25%, en el mes de enero se ajusta 25%. Y si la de enero es 20%, en febrero se ajusta 20%. Y así sucesivamente para que los jubilados y no solo los que cobran la mínima, todos los jubilados, porque hoy es pobre en Argentina el que cobra la mínima y el escalón inmediatamente superior, que nunca recibió un bono, que nunca estuvo beneficiado... Claro, porque los que reciben bonos son los de la mínima. No estuvo nunca contemplado. Ahora, María Eugenia, ahí hay un problema, porque mirá y lo que dice es, bueno, yo cedo en otras cuestiones, pero no en el corazón económico. Y la jubilación es uno de ellos, el corazón de mi programa económico. ¿Cómo se va a hacer esto? Porque también que el fondo haga el desembolso que ha prometido, que son alrededor de 5 mil millones de dólares para la Argentina, depende de la aprobación de la ley Omnibus. Yo creo que hoy todos los bloques que no son parte del kirchnerismo ni de la izquierda, entendemos que el gobierno tiene que ir a déficit cero. Era algo que proponía Patricia en su programa económico, era algo que proponía Horacio en su programa económico. No estamos discutiendo eso. Lo que estamos discutiendo es cómo se construye ese déficit cero. Por ejemplo, recién hablaba Benegas Lynch de las retenciones. Yo no estoy de acuerdo con las retenciones, me parece un impuesto horrible. Pero entiendo cuando el gobierno dice... Claro, entiendo cuando el gobierno dice, bueno, tenemos que construir un déficit cero, discutamos de dónde sale ese déficit cero. Bueno, y yo creo que hay que acompañar al gobierno y hay que darle las herramientas. Ahora, hay un sector que ya se ajustó y ese sector son los jubilados. Y no tienen tiempo, no pueden esperar, no pueden seguir esperando, ni podemos consentir que una jubilación mínima esté en 100 dólares. No se puede sostener porque nadie, ningún diputado, ninguno de los que estamos acá, nadie va a vivir con 100 dólares. Entonces, ese ajuste por ahí ya se agotó. No, creo que a ese sector hay que darle previsibilidad, hay que darle una garantía de que va a estar protegido. Y por supuesto, tenemos que estudiar todo lo demás. Y yo creo que las metas fiscales, además, con este cálculo y respetando la inflación, se cumplen igual. No es que estamos poniendo en riesgo el plan fiscal, que para nosotros es muy importante, porque sabemos que ese es el camino para derrotar la inflación. Queremos ir a déficit cero y se está poniendo en riesgo el plan fiscal. Esto es lo que él dice. Yo creo que es importante que dialoguemos, es importante que hagamos números. Al final del día, y el presidente que es economista lo sabe, esto se resuelve haciendo los números, haciendo los cálculos, hablando con los equipos económicos del gobierno. Hemos pasado varios presupuestos y queremos ayudar. Nadie está poniendo trabas al programa económico del gobierno. Lo que sí queremos es proteger a un sector que además no se organiza, no hace paros, no hace marchas, no corta calles, que es el sector que siempre se ve ajustado y que siempre se ve perjudicado y al que el gobierno de Alberto ajustó en más de un punto del PBI en los últimos cuatro años. Tema paro, que la CGT no dialoga, hace paros. El hecho, lo que estábamos conversando con el TUCU, el hecho de que Delía y Alderete van a hacer un corte de calles mañana y estas declaraciones de Delía que las podemos volver a ver sobre el deterioro del nivel de vida, sobre que esto va a estallar en mil pedazos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? ¿Por qué? Ahí está Delía, el país va a estallar en mil pedazos, cortamos contra el decreto de necesidad y urgencia que propone un ajuste brutal que lo está pagando la gente. Como exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Me pregunto, ¿dónde estaba Delía en los últimos cuatro años? Cuando se sumaban dos millones y medio de pobres en la Argentina, cuando la inflación pasaba del 50 al 200%, cuando ya no se podía comprar más carne y los jubilados iban a comprar un churrasco por semana. ¿Dónde estaba Delía cuando eso pasaba? ¿No pasaba en la matanza? ¿No tenía ningún vecino, nadie de su familia que sufriera esto? Ahora, a un mes y medio que asumió un nuevo gobierno con un apoyo del 56%, ¿se acuerda de estos problemas que son responsabilidad del gobierno anterior? ¿O alguien cree de verdad que esta situación actual es responsabilidad del que asumió hace un mes? Ahora, el hecho, María Eugenia, que lo haga en la matanza, como bien decía el Tucu recién, y no en la ciudad o bueno, en los accesos. Una ruta nacional o un bucante nacional. ¿No indica un cambio cultural? Digo, ¿no indica un cambio o por lo menos una adaptación a las nuevas reglas del juego? A mí como exgobernadora de la provincia me apena que se crea que se elija la matanza o que se elija la provincia de Buenos Aires porque se la vea como tierra de impunidad. Porque después nos preguntamos por qué pasa lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y pasa lo que pasa porque hay impunidad. Porque tomar un terreno no tiene costo, porque someter a los pobres en un negocio de toma no tiene costo, porque matar a un chico por una mochila en Chascomús, que es un lugar tranquilo, no tiene costo. Entonces cuando las cosas no tienen costo, los delitos no tienen costo, se puede hacer cualquier cosa y la provincia de Buenos Aires no se merece esto, se merece un gobierno de la provincia y un gobierno municipal que hoy tienen un silencio atronador después de cinco muertos que no pueden explicar producto de un negocio porque esa toma ¿Te referís a la toma de González? Esa toma de la matanza donde murieron cinco personas es el resultado de un negocio donde se somete a los pobres vendiéndoles lotes sin escritura que no son propios y por eso pasó lo que pasó. Y está metido el narco también ahí. Sin duda, lo dice la iglesia pero lo sabemos todos. La matanza es la tierra de la impunidad donde hace 40 años que gobiernan los mismos. Ahora, en la tierra de la impunidad ganó Kicillof por el 48% de los votos. ¿Cómo se entiende eso? Porque todavía el sometimiento, el aparato es muy fuerte porque muchos punteros se reciclaron en narcos porque el que antes era puntero y distribuía cajas de comida hoy distribuye droga y esto pasa en la provincia de Buenos Aires y pasa mucho más desde que la policía de la provincia dejó de entrar en lugares como pasó y como hacíamos nosotros en la matanza como Puerta de Hierro como San Petersburgo villas que estaban tomadas por el narcotráfico y que nosotros habíamos entrado y habíamos sacado a muchos punteros que eran narcos algunos empleados municipales y fueron presos y luego fueron liberados y esto pasó en la matanza. También fueron presos lo recuerdo en tu gestión policías, ¿no? ¿Hay connivencia actualmente de la policía con el narco? Cuando no hay premios y castigos hay connivencia. La institución de la policía de la provincia tiene una enorme mayoría de policías honestos y que trabajan bien pero también tiene un grupo que funcionará el delito si no tiene consecuencias y desde que asumió Axel Kicillof se reincorporaron 400 policías que nosotros habíamos apartado por delitos y además no hay más una política de auditoría de asuntos internos serios sobre la policía. ¿Cuál es la excusa de que se reincorporen policías que habían estado en connivencia con el narco? Que habían sido mal apartados. Eso fue lo que dijo el ministro Berni que habían sido mal apartados pero la verdad es que nosotros dimos una pelea que lleva años no se resuelve en un mandato pero que no es una purga esto no se resuelve con una purga esto es día tras día diciéndole a cada policía que si lo encontramos siendo cómplice de un delito se va y que eso se cumpla todos los días durante todos los años hasta que la policía sepa que si está en un delito y el ejecutivo lo descubre inexorablemente va a ser apartado de la fuerza y no solo apartado nosotros hicimos denuncias judiciales y 400 policías fueron presos por cometer delitos si uno enfrenta en serio las mafias que están adentro y afuera del estado hay resultados hay resultados también hay amenazas como en el caso de Pujaro María Eugenia más allá de que quiero hacer la pregunta muy bien hace mención Laura hoy hubo dos nuevas amenazas es más mataron a una persona para dejar un mensaje con una amenaza a Pujaro pero eso ya lo vamos a tratar pero volviendo al punto de lo que usted ha marcado usted fue gobernadora ¿por qué pasa esto en la matanza? ¿por qué se logró lotear un inmenso campo en la matanza sin que lo viera la policía las autoridades desarrollo se puenteaban la luz el agua ¿cómo explica usted que fue gobernadora que suceda eso en la matanza? ¿quién es el responsable de esto? el intendente y el gobernador no tengo duda ellos son los responsables políticos de lo que pasó en la matanza porque permitieron la toma porque no pueden ampararse diciendo que hicieron la denuncia judicial porque si había un negocio en esa toma tenían que saberlo porque a mí me ha tocado ser gobernadora y he trabajado con muchísimos intendentes y cuando uno quiere impulsar una causa judicial lleva pruebas hace que la policía investigue insiste sobre el fiscalía y sobre el juez para que se tomen las medidas necesarias acá solo se hizo una denuncia y se dejó que esa toma creciera mientras se hacía un negocio con los pobres vendiéndole lotes que no iban a poder ser de ellos además hay una estafa ahora ayer por ejemplo estuvo Toti Flores que explicó muy bien lo que pasaba y lo que él decía es bueno es un intercambio es una connivencia con el poder político a cambio de bueno yo hago la vista gorda con la usurpación a cambio de que me votes una relación perversa te diría con los inmigrantes bolivianos y paraguayos si yo creo que esto no pasa solo con los inmigrantes y con los argentinos también pasa también con argentinos esta idea en el fondo lo que subyace es una idea de si sos pobre para sobrevivir vas a depender de mí y eso va a significar que me votes y eso va a significar que si querés el plan me tenés que votar que si querés las chapas me tenés que votar que si querés un terreno me tenés que votar que todas tus necesidades no son un derecho y un estado de verdad presente no el que dicen presente que está ahí para acompañarte sino que es a cambio del voto no está presente claramente yo pregunto quiénes fueron a ver hoy a las víctimas a los familiares de las víctimas de la matanza si algún funcionario de la municipalidad o del gobierno provincial se reunieron con las víctimas siempre callado siempre en las tragedias callado siempre callado a mí me cuentan que por ejemplo Spinoza no va al municipio a trabajar que él vive en Puerto Madero y delega la gestión en su segundo yo no lo sé lo que sí está claro no sé si va al municipio o no lo que sí está claro es que la matanza no avanza eso está claro que hace 40 años que gobiernan que tienen un plazo fijo de miles de millones de pesos que está desde la época nosotros lo vimos ya cuando yo asumía la gobernación me fui de la gobernación y no lo habían tocado y son fondos que deberían estar puestos en la matanza en infraestructura en resolver el problema habitacional en problemas de seguridad en cámaras la matanza no tiene un sistema de cámaras generalizado rechazaron el SAME cuando yo fui gobernadora solamente porque lo hacía mi gobierno y la matanza no tenía un sistema de ambulancias para todo el municipio ambulancias o sea rechazaron el SAME porque no era de un gobierno peronista por razones políticas exclusivamente 119 sobre 135 municipios aceptaron el SAME y ellos no el SAME una ambulancia para tus vecinos le pagábamos la ambulancia el personal el sistema tecnológico el equipamiento todo y dijeron que no solo porque nuestro gobierno lo está ofreciendo bueno eso te pinta y eso también la toma esta porque fueron los propios familiares los que llevaron a la gente a los heridos y a los muertos no es que llegó una ambulancia hasta ahí cuando llegó la policía llegaron las ambulancias ya no había ningún herido y porque además alguien lo grabó Tucu con un teléfono porque lo que decía también el profesor Jorge Oson ayer un historiador que además tiene mucho trabajo en el territorio es que estas cosas suceden habitualmente estas muertes en Tomas que Tomas hay permanentemente solo que bueno acá hubo 5 fallecidos y alguien grabó lo que sucedió claro y se viralizó se viralizó porque ese tipo de videos están siempre pero la respuesta de todos es lo dijeron cuando fueron las cámaras de la Nación Más cuando fue el diario ahí acá el Estado no está presente o el Estado son otros o acá viene el fenómeno este el delegado que mencionan ellos en esta toma María Eugenia sucedía en su gobierno también que iban punteros o narcos muchas veces disfrazados de punteros a ofrecerle este tipo de cosas a la gente en asentamientos humildes recordemos que un tercio de los asentamientos de todo el país estarán en Provincia de Buenos Aires ahora sí claro que sucedía la diferencia es que nosotros accionábamos contra la toma porque también aún uno asumiendo que hay un Estado de necesidad ¿quién define el criterio de quién tiene que tener el terreno? ¿la ley del más fuerte? ¿el que va corriendo y lo ocupa? ¿y el que alquila desde hace décadas? y le cuesta un montón pagar el alquiler porque recién ahora con el DNU la situación de los alquileres yo creo que va a mejorar pero hasta que el DNU no salió en los últimos cuatro años por necedad del kirchnerismo alquilar fue dramático entonces ese que alquila que no sale a ocupar un terreno que no es de él que se queda en su casa esperando que algún día haya un crédito que le permita tener un techo propio con el valor de lo que alquila ¿es justo que ese que no toma nada esté después en la cola del primero que llegó y tomó un terreno? aún en nombre de la necesidad no es justo esto no puede ser la ley de la selva el Estado tiene que arbitrar y las tomas y las usurpaciones son un delito entonces se puede entender la necesidad social se puede entender la crisis habitacional y hay un montón de remedios para eso lo que no se puede consentir es la ley del más fuerte y mucho menos que detrás de ello haya un negocio y haya un interés de los narcos porque también la toma de determinados lugares es estratégica para el delito ocupar determinados lugares genera radios de acción y de control de narco se considera que sí por una ampliación de una ruta que se está llevando ahí que les permitiría a ellos hacer un corredor prácticamente directo desde la hidrovía para salir para salir llegar hasta el puerto de La Plata o Buenos Aires o sea que el territorio que eligen no es inocente el territorio no, no, no justamente por eso a ver son lugares estratégicos no hay nada lazar acá en particular Laura lo que se habla y lo que está en cuestionamiento ahora